Con seguridad Con seguridad Con seguridad Con seguridad Tengo la llamada en sangría Corra por la mano Si quiere que te dé Que te dé De noche y de día 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 Sigo haciendo eso de brito contigo un par de meses Y tú nunca te empiezas Y yo pichándote Porque no cuando tú digas Es cuando la noche decida Sigue pegándote Tú sabes la rutina Te he hecho tu vida muy mal Con seguridad Si no sabía Si no sabía Con mi Lucía Si eres que me ve Te le veo De noche y de día Con seguridad Si eres que me ve Te le veo De noche y de día Vájate pa' no prender la vela con mi incienso En lo que te acomoda mami contigo comienzo En ti siempre pienso No me pongo contento Pero no estés pronto a mi Pero no hay aliento Pero si no me tienes ahora enchulao No sé lo que hiciste Me tienes subidao Tú enamorada y enamorado Me sirvo el amor La intimidad Lo hace todo con alta calidad Con seguridad Con una máxima velocidad Hace todos mis sueños realidad Y se va a tener un premio la verdad Porque fui yo quien le quitó la virginidad Con seguridad Y ahora que me sentía con mi Lucía Quieres que le dé Te le dé De noche y de día Con seguridad Tenga le llaman sentía Corra por la mía Si quieres que te dé Que te dé De noche y de día Ajá Ajá Y ahora y por encima de ustedes Jajajajaja Date cuenta por ti mismo Esto es mentira Jajajaja Hostia de la muerte Yo no hay la cosa a mirar Soy de mi